Hola, querido y querida participante de esta charla. Soy Ricardo Vicenç, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica y hoy quiero reflexionar contigo sobre un tema que es relevante, la identidad. Imaginemos una tina de baño llena a la que le sacamos el tapón. Entonces vemos cómo se desliza el agua produciéndose una corriente circular. Ahora, nos parece que la gran actividad está localizada, separada del resto del agua, pero en verdad toda la masa líquida de la tina de baño está participando. Está participando de ese mismo movimiento solo como un solo movimiento y esa zona es solo contextual. Llamaremos entonces contexto a una zona activa que produce formas específicas con identidad propia. La biodiversidad es entonces el concierto de contextos biológicos. En un electrocardiograma, por ejemplo, podemos ver el contexto biológico específico del corazón. Así, cada microorganismo, cada célula, cada ser humano y cada especie forman contextos. Así, una familia patriarcal, machista, por ejemplo, es un contexto familiar funcional a una sociedad regida por hombres y por valores machistas. Cuando un joven se revela, lo hace relacionándose con grupos sociales, por ejemplo, de un grupo de amigos, con valores opuestos a los de su familia, adquiriendo conductas funcionales a este nuevo contexto cultural y social. O, por ejemplo, la interacción cultural que produce el turismo puede producir una evolución hacia la apertura de una sociedad cerrada. Un militar con fuertes principios patrióticos no es que tenga la cualidad de rígido, sino que obtiene beneficios de retroalimentación en un contexto funcional a sus principios, en cuya relación se establece un equilibrio patológico con el medio. Por ejemplo, de absoluta subordinación dictatorial y represiva con sus jefes y subordinados. Y, a nivel familiar, por ejemplo, con autoritarismo patriarcal. Internamente es incapaz de darse cuenta de la represión que se inflige y que inflige a los demás, y ello dificulta el proceso de cambio hacia su opuesto, hacia la flexibilidad. Su potencial es la flexibilidad, pero sufre en el desarrollo de su potencial. Para dar un ejemplo de flexible, ahora en este caso el opuesto, un flexible evolucionando hacia la estructura. Una persona que nunca recibió educación con límites y, por tanto, con pocas frustraciones, como en el caso de un niño mimado. Una de las posibilidades es que desarrolle su vida llena de excesos compensatorios que compensan las frustraciones debido a la incapacidad de exponerse a las frustraciones y acuda, por ejemplo, a drogas. La disciplina, la postergación de las necesidades inmediatas exigidas para realizar cualquier empresa social producirán su desadaptación y tendencia a involucrar a otros en la producción de sus propios límites, construyendo desde ahí una relación dependiente con su contexto. Su dolor se expresará entonces evitando la construcción de estructuras propias y por una adaptabilidad sin límite a las imposiciones sociales y a la autoridad sin aprender de la misma. Será el eterno sonriente, siempre será complaciente. la forma natural biológica sería entonces la capacidad de ser flexible y estructurado simultáneamente, pues ambos son potenciales del ser humano. un exceso de estructura produce rigidez, autoritarismo y dogmatismo, un exceso de flexibilidad, la falta de autoridad y de principios y gran ambivalencia. y entonces hablando de identidad se trata de la forma específica de expresarse la vida evolucionando y hacia dónde evolucionamos hacia nuestro opuesto, hacia lo que no hemos aprendido, hacia aquello que hemos dejado de expresar por adaptarnos a un medio hostil o mejor es quien tiene un potencial flexible y sufre el desarrollo de su potencial. Rígido es quien tiene dificultades de aprender, es decir, de modificar su conducta aprendiendo del flexible y flexible es quien tiene dificultades para aprender del rígido. Contexto no es solamente el ambiente estable o no alrededor del ser. Contexto tiene que ver con la identidad misma del ser en tanto que no es posible definirla si no es por su relación con otros. yo existo a través de mis relaciones o mi conducta no puede definirse aisladamente de otros seres humanos si no se manifiesta en estas relaciones. de la misma forma un tejido célula u órgano no puede definirse más que por su función que se explica por su participación con otros. Así la actividad de la boca no se explica si no es por la producción de bolo que entrega al estómago etc. De la misma manera no es posible separar la identidad del contexto con el cual se vincula. si una mujer se maltrata en su casa al co-construir una relación machista con su marido y luego asiste a sesiones de autoayuda en un grupo de mujeres en proceso de emanciparse se producirá internamente un conflicto el conflicto manifiesta de qué manera están dentro de sí mismo los dos contextos el del vínculo con su marido y el del grupo de autoayuda sus opciones de valorar uno de los contextos en cuestión son el proceso de evolución esto ocurre no en forma determinista y pasiva sino que ella participa activamente creando ambos contextos y su identidad se reforzará en la medida en que toma decisiones la de hacer lo que quiere y no lo que debe se trata de un conflicto de contextos internalizados en el individuo de tal forma que relaciones con contextos irreconciliables producen una organización o estructura de la percepción disociada que produce sufrimiento es decir a esta mujer el contexto internalizado de sus vínculos patriarcales opuestos a los vínculos construidos en el grupo de autoayuda da lugar al sufrimiento justamente por la incapacidad de decidir insisto que es a la vez un conflicto entre lo que cree que debe y lo que quiere realmente lo que yo aquí planteo es que la persona o las personas que están presentes incluso las no presentes están dentro de mí son parte de mi identidad mientras establezco una conversación estoy al mismo tiempo construyendo internamente una imagen de mi interlocutor con la que yo me relaciono la disociación parte justamente de no darme cuenta de esta incorporación justamente esa mujer abusada seguirá siendo abusada mientras siga percibiendo a su marido como fuera de sí y víctima de ese hombre es decir ella incorporó la violencia de su marido maltratador a través de su sumisión se transforma en un monstruo interno que la amenaza e inhibe su acción de rebelión mi yo entonces son todos los seres con los que me relaciono pues todos los seres van dejando una huella en mí mismo los llamados mecanismos de defensa son auto percepciones de unidad con el otro sin tener conciencia de esta unidad cuando me identifico con otra persona es porque reconozco en mí los potenciales que me hacen igual es el deseo de ser igual sin la conciencia de que realmente sí lo soy la represión son intentos de anular la unidad que percibo con el otro pero que por identificación con determinados roles sociales no tolero dentro de mí por ello la represión es siempre conmigo mismo y con los demás con aquellos que se parecen a lo que quiero reprimir dentro de mí la discriminación es una forma de represión es la incapacidad de sentirme por ejemplo en unidad con el negro con la mujer con el anciano etcétera con aquel que muestra mi potencial reprimido la racionalización es un medio por el por medio del cual se transforma una emoción dolorosa en una razón quitándole su espacio emocional la razón es en general analítica y por tanto fragmenta la realidad y con ello obliga a la percepción no unitaria la soledad es precisamente la pérdida de conciencia de la unidad sintiéndome una isla el miedo a la muerte parte de la desvalorización de la naturaleza perdiendo la capacidad de sentir la unidad con la tierra y el cosmos sin percibir que mi que mi saber es una chispa de la sabiduría universal que mi identidad es parte de la creación de la naturaleza a la que pertenezco vivo o muerto somos hojas de un gran árbol hojas que son alimento de la tierra que nutre al gran árbol la terapia debe favorecer las vivencias que permitan recuperar el sentimiento de unidad perdida en eso consiste el crecimiento importante deducir aquí es que la identidad es un proceso por medio del cual me responsabilizo de mi ser mi ser se expresa en una forma de ser y de hacer por tanto la identidad está directamente relacionada con mi capacidad de auto aceptación incluso responsabilizarme no de castigarme en forma culposa de lo que no me gusta de mí y que se encuentra por tanto en evolución la estética está muy relacionada con la identidad la identidad es una construcción de territorio relacional gratificante en los procesos de crecimiento y cambio esto es el conjunto de relaciones donde la persona se siente reconocida vista y aceptada el lugar donde se siente valorada y hermosa la cultura y la ética le dan forma a esta auto aceptación de acuerdo a los ideales del yo es decir de acuerdo a la religión moral creencias etcétera introyectados me sentiré hermoso postergándome y siendo sumiso si es en una sociedad represora es decir donde se valora el sacrificio por los demás y la represión de los instintos por ello la identidad en una sociedad represiva se construye sobre la base de la negación misma de la identidad la idea de la identidad la identidad misma se construye por tanto sobre la capacidad de tener preferencias en la medida en que me siento preferido por los demás y esto es esencialmente una valoración estética si me siento autovalorado y también cuando yo me siento bello decíamos anteriormente que consideramos especialmente hermosa la relación o a nuestros padres y y a todos los seres que queremos y eso hace que prefiramos a estos seres la capacidad de tener preferencias es así un signo de identidad sana y la disociación en la identidad se manifestará en ambivalencias internas esta ambivalencia tiene su traducción corporal en disociaciones del movimiento o en movimiento no sinérgico y no integrado empezamos prefiriendo a la madre como lo existencial y por tanto estéticamente lo más relevante el crecimiento hacia la independencia consiste justamente en la diversificación de mis preferencias las personas que no tienen buen desarrollo de su identidad dicen que les da lo mismo entonces a la hora de elegir o de tener preferencias con una pareja eligen cualquiera se aferran a un clavo ardiendo esta identidad no desarrollada es una base para la explicación de numerosas patologías sobre todo las conductas adictivas y las compulsivas dice carlos garcía varela en su libro el arte de danzar la vida la insensibilidad en las preferencias vitales regresión trae consigo la total incapacidad de producir cambios y el consecuente estancamiento la persona a la que todo le da lo mismo o no sabe lo que quiere no es capaz ni siquiera de pensar en cambiar algo los argumentos existenciales de estas personas son yo soy así no tengo nada que cambiar la vida es así no hay nada que hacer hay que resignarse mi vida es perfecta no hay nada que cambiar la insensibilidad y el estancamiento van progresivamente minando la capacidad de relación ya que al perder el sentido de las preferencias la persona pierde también la capacidad de vincularse afectivamente es aquí donde dependiendo de la estructura de la personalidad del individuo pueden suceder dos fenómenos opuestos en apariencia pero semejantes en esencia semejantes porque son dos formas de apartarse de la vinculación con la vida a través de la idealización una es la idealización de sí mismo por la ruptura del vínculo con el otro a la que llamamos egocentrismo la otra es la idealización del otro por la ruptura del vínculo consigo mismo al que yo he llamado altorecentrismo alterocentrismo los argumentos existenciales más comunes del egocéntrico son no se puede confiar en nadie nadie podía ser lo mejor que yo yo soy el único que se en mí que sería de ti los argumentos existenciales del alterocéntrico son me debo a los demás para mí no es necesario primero los otros no puedo hacer lo que quiero tengo una misión en la vida no soy nada ni nadie sin ella o sin él esto es del libro de carlos garcía varela vio danza el arte de danzar la vida la vivencia como terapia si las opciones del placer han sido reprimidas una posibilidad es orientarlas a lo que no produzca angustia y donde hay una menor necesidad de esfuerzo para la gratificación es el caso de la obesidad la obesidad es una carencia de identidad donde las opciones han sido reprimidas y aparece compensatoriamente en forma obsesiva la compulsión por la gratificación a través de la comida la estética se construye entonces desde las preferencias y a la inversa las preferencias desde la estética ambos están a la base de la identidad la identidad aparece como resultado de compartirse con otros y ocupar un lugar en la colectividad humana si me siento bello he aceptado mi identidad y por tanto la identidad está directamente relacionada con la autoestima de la misma forma que las abejas polinizan las flores recolectando néctar que les es útil también lo es para las plantas para que puedan reproducirse es un vínculo de reciprocidad que se da en todos los ámbitos de la naturaleza donde cada ser es un aporte y se beneficia inmediatamente del mismo la identidad es la forma en que yo como ser único e irrepetible en colaboración con otros miembros de la especie me beneficio y aporto a la naturaleza me como una sandía y desfeco sus pepas con lo que las estoy plantando esta forma de ser aporte constituye una forma de reciprocidad espontánea como lo es el vínculo que establece una guagua con su madre al ser amamantada cuya reciprocidad es el afecto que se agranda entre ambas como una bola de nieve llegando a solidificar ese vínculo el afecto tiene esa forma y esa dinámica que es la reciprocidad lo que te doy desinteresadamente simplemente desde el querer lo recibo inmediatamente de vuelta ganando en una vivencia extraordinaria que se llama felicidad por eso la nutrición de la identidad es el afecto sin afecto no hay identidad sana el ser que se disminuye a su mínima expresión por falta de afecto y solo se expresa como una planta encerrada busca salir a la luz por una rendija a través de la psicopatía en cualquiera de sus formas a la inversa el ser con abundancia de afecto permite que los potenciales de vida se manifiesten en los grandes aportes de la identidad del ser de la